Música De los 29 alcaldes perredistas, solo 3, los de Nuevo Urecho, Lázaro, Cárdenas y Turicato, han aceptado firmar el convenio del mando unificado, el cual podría violar la autonomía municipal, indicó el coordinador de los presidentes municipales del PRD, Carlos Paredes Correa. Pero si a nosotros se nos agrede la autonomía municipal, entonces no vamos a avanzar. Los avances han venido funcionando en la coordinación, y si no se tiene coordinación en la firma del mando único, pues entonces esto no se va a avanzar. El coordinador de los alcaldes del PRD dijo que los ediles definieron que valorarán el documento que les envió recientemente el gobierno estatal, en el que se menciona, será este el único que se encargue de las policías. Nos enviaron ya un correo acerca del convenio, donde se dice que el Estado se encargará de las policías, de la Secretaría de Seguridad Municipal, tanto de recursos económicos como de sus recursos materiales. Anunció que los ediles PRDistas se reunirán el miércoles con los diputados locales y el nuevo dirigente estatal, Carlos Torres Piña, para valorar el tema del mando unificado y definir su postura sobre el documento que se firmará el próximo jueves 3 de abril. Esto no quiere decir que vamos a negarnos a trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno. En este nuevo esquema de mando único, en el que se plantea reunir a todos los policías, el también Edil de Tuxpan comentó que se debe conocer bien. Este convenio y este trabajo se depurarían a los elementos de seguridad pública municipal. Afirmó, algunos de los presidentes municipales están en la misma posición para no firmar y desconocer la acción. Algunos presidentes municipales están en la sintonía de no firmar y otros ya lo firmaron. Paredes Correa opinó que con una firma no se va a resolver el problema, y mucho menos con el gobierno del estado, cuando no pudo hacerse cargo de la seguridad en la entidad, ya que lo que se requieren son recursos en los municipios para impulsar el desarrollo social. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.